Lais juega con una piedra, dandío la banda, maña firulais Firulais Traylo firulais Así se juega aquí en el pueblo El naña firulais, la banda, para el tiktok, para la ciudad de México Naña firulais, naña firulais, mi güey Naña firulais Mi güey, naña Y reconoce su piedrita, el firulais, eh Ahí viene, ahí viene